Nuevo video tutorial en el cual te voy a enseñar en esta ocasión a como poner o como hacer tinte amarillo lo cual es bastante fácil y bien sencillo pero también lo vamos a poner en un casco de cuero para tintarlo amarillo y ya se puede sigue ahorita gracias a la actualización esto nuevo que han metido esto ya es posible esto ya es posible lo cual pues es bastante genial ahorita van a checar el cuero pues ya saben de donde se consigue y el tinte amarillo pues también entonces vamos a craftear lo que es la gorra o esto o esto como se llama o el casco ya que lo tenemos crafteado el casco pues le ponemos simplemente un tinte amarillo o podemos ponérselo en cualquier punto el tinte amarillo no es solamente ponérselo en cualquier lugar específico y te va a salir la gorra de cuero pero pues ya tintado amarillo y pues tu personaje se vería de esa manera mira y eso ya se va oscureciendo se va oscureciendo y pues por delante se vería de esta manera vale así que si te gustó el video pues dale like, comenta, comparte y suscríbete y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!